Música Bienvenidos a Cotopaxi al aire en su segmento es mejor dar que recibir. La felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando disfrutamos lo que tenemos. Por eso el día de hoy tengo como invitado a Miguel Veloso quien nos hablará de cómo ser felices y más que vencedores en todo lo que emprendemos. También recuerden que el día domingo, este domingo, se va transmitido este programa por la 93.7 BTV Radio. Después de la pausa retornamos. BTV Producciones Expertos en la transformación de ideas creativas en contenido multimedia. Generamos productos que conectan las emociones creando vínculos y construyendo comunidad. Convertimos tus ideas en un producto sensacional, basándonos en tus objetivos e intereses. Dando a conocer tu marca, emprendimiento, negocio, turismo, salud y más. Lo que tú necesites, nosotros lo creamos. Apuéstale a lo profesional. ¡Contáctanos! Al oriente del conjunto habitacional La Calerita, tras la casa de hacienda La Calera, declarada Patrimonio Cultural de la Nación y con más de 200 años de historia, sin haber sido afectada por la erupción del volcán Cotopaxi del año 1877, se encuentra la urbanización San Rafael. Zona con permiso municipal para construcción de viviendas, a tres minutos del mercado mayorista, donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad. Con lotes desde 300 metros cuadrados, cableado subterráneo, áreas verdes y recreativas. Entrega de escrituras inmediata. Comunícate ahora al 0992-0428-69. Invierte sin temor. Urbanización San Rafael. Tu futuro comienza aquí. Lugares turísticos de la Parroquia La Victoria. Cuna del Alfarero. Identifica la Parroquia La Victoria, conocida a nivel nacional e internacional, por la producción de objetos de barro y cerámica. La Parroquia La Victoria está ubicada a 15 minutos del centro de Pujilí, denominada Cuna del Alfarero. Es una de las parroquias más antiguas del cantón, donde se puede observar de las manos de los artesanos la elaboración de la cerámica y artesanías en barro. La Parroquia La Guapacha te canta, Alfarero Victoria. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como les había comentado en el bloque anterior, hoy hablaremos de cómo ser felices y más que vencedores en todo lo que hagamos. Y para ello, quiero darle la bienvenida a Miguel Veloso. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gaby, por invitarme a este programa. Sí, mi nombre es Miguel Veloso y yo soy coach motivacional. Tenemos tres alistas para tratar en este tema, que es muy importante y muy fundamental, porque muchos dirán, la felicidad no existe, o cómo voy a conseguir la felicidad. Pero para ello, vamos a tratar, primero, tengo una transformación personal. Conoce tu zona de influencia y desarrolla tu habilidad en el alto valor. Miguel, ¿nos puedes hablar de cómo yo voy a transformar el aspecto personal? Sí, muchísimas gracias, Gaby. Sí, son las tres claves para que ustedes realmente sean felices y sean más que vencedores en todo lo que ustedes hagan. Bueno, primeramente, una transformación personal. ¿Qué significa transformar? Significa cambio. Sí, nosotros tenemos que generar cambios en nuestra vida sin modificar nuestra esencia. Para ello, nosotros tenemos que valernos de lo siguiente. Tenemos que entender que nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones repercuten en toda nuestra vida. Tenemos que trabajar nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestras emociones, que son nuestra mentalidad. Gaby, la gente que tiene éxito en esta vida es gente que trabaja su mentalidad. La mayoría de personas únicamente se dedican a trabajar sus acciones. ¿Cómo cambiar de mentalidad? Porque si bien es cierto, muchas veces nosotros tenemos un paradigma, ¿no? De que lo que hizo mi abuelo, lo que hace mi padre, yo voy a seguir ese ejemplo, ya sea bueno o malo. ¿Cómo empiezo a cambiar la mentalidad? Parte desde las creencias. Si nosotros nos creemos que somos capaces, vamos a lograr cualquier cosa. Si nosotros nos creemos que somos incapaces, no lo vamos a lograr. Y una de las cosas que nosotros necesitamos es tener muy en claro nuestra identidad. Y te cuento, si estás vivo, ¿sí? Eres valiente, estamos sobresaliendo en esta situación, que estamos en tiempo de pandemia, ¿sí? Estamos vivos, tenemos energía, tenemos vida. Realmente quiero decirte que tú eres maravilloso. Todos somos maravillosos. Parte fundamental para que nosotros podamos cambiar nuestras creencias. O sea, para cambiar nuestras creencias, primero debo quererme a mí mismo. Cambiar mi manera de verme. Sí, muy importante. Como te ves a ti mismo, realmente es como la mayoría de gente te va a ver y lo que tú vas a demostrar. Si tú quieres tener éxito en tu vida, tú tienes que verte como una persona exitosa. Y para ser exitoso no se necesita tener recursos, sino únicamente es pensar, creer y sentir que realmente eres una persona exitosa. Pero, ¿qué hay de algunas personas que dicen, pero cómo voy a ser exitosa si estoy atravesando por una situación súper adversa? O en este tiempo, ¿no? En el tema de la pandemia, que mucho ha colapsado el área económica y realmente se sienten hogares devastados, ¿no? ¿Cómo yo ser exitosa o exitoso en medio de esto que estoy viviendo a nivel mundial? Como te decía, la primera clave es tener una transformación personal y hablábamos de la mentalidad. Todo es nuestra mentalidad. La gente de éxito en este momento, a pesar de que las circunstancias sean difíciles, a pesar de que los recursos realmente no los tengamos, sí, tenemos que tener en cuenta que esta pandemia únicamente es un desvío en nuestro camino, que nos va a llegar a cumplir nuestros sueños y nuestros objetivos. Entonces, ¿cómo es un desvío? Sí, tenemos que pasar por este proceso. Y dentro de este proceso realmente para algunas personas es doloroso, pero realmente con mucho esfuerzo, con mucho emprendimiento vamos a salir en adelante. Todo depende realmente desde el punto de vista que tú lo veas. Si realmente lo ves como algo trágico o como lo ves que algo que te está enseñando, sí, para poder ser mejor. ¿Por qué dices un desvío? Es un desvío porque como cuando, por ejemplo, tú te vas de viaje, te vas a la playa, justamente hay un derrumbe y te sale una flechita que te dice desvío, ¿sí? Te vas por un camino que no estabas esperando, tal vez están unos empedrados, ¿sí? Vas por un lugar, te demoras un poquito más, pero al final llegas a tu destino. Entonces, de la misma forma, esta pandemia sí es un desvío. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a nuestros sueños. ¿Por qué? Porque tenemos algo que aprender, algo muy personal. Nos dimos cuenta, si no fuera por esta pandemia, no nos hubiéramos dado cuenta que cuán maravillosos y cuán afortunados éramos al momento de poder abrazar a nuestros seres queridos. Y sobre todo el respirar, ¿no? O sea, porque usualmente necesitamos en hospitales, personas que se encuentran delicadas de salud, lo que necesitan es oxígeno y el oxígeno queda, es el aire. Y qué importante es hoy valorar eso, saber que la pandemia nos enseñó a lo que tú decías, Miguel, a dar un abrazo a un ser querido, porque nos ha enseñado que también la vida es tan efímera, que un día estamos aquí y otro día, ¿no? Nos ha puesto a pensar de que debemos realmente valorar a las personas que están a nuestro lado. Y, ¿por qué no? Agradecerle a Dios cada mañana por darnos el aire que respiramos. Muchos hoy se encuentran en hospitales, se encuentran en sus mismas casas pidiendo y tratando de vivir. Pero hoy nosotros estamos aquí de pie y somos totalmente afortunados de respirar y eso se lo debemos a Dios. Después de la pausa, retornamos en Cotopaxia al aire, en su segmento Es Mejor Dar que Recibir. VTV Producciones Expertos en la transformación de ideas creativas en contenido multimedia. Generamos productos que conectan las emociones creando vínculos y construyendo comunidad. Convertimos tus ideas en un producto sensacional, basándonos en tus objetivos e intereses. Dando a conocer tu marca, emprendimiento, negocio, turismo, salud y más. Lo que tú necesites, nosotros lo creamos. Apuéstale a lo profesional. ¡Contáctanos! Al oriente del conjunto habitacional La Calerita, tras la Casa de Hacienda La Calera, declarada Patrimonio Cultural de la Nación y con más de 200 años de historia sin haber sido afectada por la erosión del volcán Cotopaxi del año 1877, se encuentra la urbanización San Rafael, zona con permiso municipal para construcción de viviendas, a tres minutos del mercado mayorista, donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad. Con lotes desde 300 metros cuadrados, cableado subterráneo, áreas verdes y recreativas. Entrega de escrituras inmediata. Comunícate ahora al 0992042869. Invierte sin temor. Urbanización San Rafael. Tu futuro comienza aquí. Lugares turísticos de la Parroquia La Victoria. Cuna del Alfarero. Identifica la Parroquia La Victoria, conocida a nivel nacional e internacional, por la producción de objetos de barro y cerámica. La parroquia rural La Victoria está ubicada a 15 minutos del centro de Pujilí, denominada Cuna del Alfarero. Es una de las parroquias más antiguas del cantón, donde se puede observar de las manos de los artesanos la elaboración de la cerámica y artesanías en barro. La parroquia te canta, Alfarero victorense. Como les decía, amigos televidentes, dentro de este tema tenemos tres alistas. Y la segunda de ellas es, conoce tu zona de influencia. ¿A qué se refiere esto, Miguel? Bueno, tu zona de influencia es súper importante, Gaby, porque es la intersección de tu pasión y de tu talento. Uno nunca puede ser feliz en esta vida si no conoce su zona de influencia. Uno tiene que saber primeramente qué es lo que le apasiona, qué es lo que te gusta, qué es lo que te carga de energía. Yo imagino la vida de la mayoría de personas que no le están pasando bien. ¿Por qué? Porque no conocen su zona de influencia. Esto es lo que sucede a menudo en los trabajos, Miguel. Muchas veces hay personas que no se sienten bien en su área de trabajo porque realmente el clima laboral no es acorde y ellos sienten que no pueden hacer nada, que de pronto son inútiles. Pero ellos si no son buenos para eso pueden tener otra destreza y esa es la zona de influencia. ¿Cómo descubrirlo? Bueno, y acotando lo que tú dices acerca del trabajo, una reciente encuesta mencionó que únicamente el 17% de toda la población mundial disfruta su trabajo, mientras que el 83% no lo disfruta. O sea, la mayor parte. La mayor parte no lo disfruta. ¿Por qué? Porque escogieron una carrera y a veces suele pasar que escogen una carrera, un esposo, una esposa, una vida, sin conocer su zona de influencia. Y lo que tú me comentabas, con lo que me estabas preguntando, ¿cómo puedo yo conocer mi zona de influencia? Sí, es primeramente haciéndome las siguientes preguntas, descubriendo mi pasión. Y qué mejor, como decía Tony Robbins, la clave está en hacerte buenas preguntas. Una de las preguntas que deberías hacerte es, si tuviera toda la parte económica de mi vida, ¿no tengo que trabajar nunca más a qué me dedicar? ¿A qué te dedicaras? Y te hago esa pregunta, ¿a qué te dedicaras si tuvieras ya resuelta toda tu vida económica? Sí, yo me he hecho esa pregunta y si ya tuviera toda la parte económica cubierta, me dedicara a lo mismo que estoy haciendo en este momento, que realmente me encanta poder contribuir, motivar, ayudar a las personas, ¿sí? A que logren obtener sus sueños, sus metas. También me encanta cocinar y me encanta hacer ejercicio. Y esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos. Y de pronto nace esa incógnita, ¿no? ¿Estoy o no estoy realizando algo que me gusta? Muchas veces de pronto en el trabajo no podríamos elegirnos. O sea, me gusta, no me gusta. Si es que no me gusta el trabajo, obviamente igual debo quedarme. ¿Y qué hacer en ese aspecto? Bueno, como uno de mis mentores, Dan Luke, les recomiendo que lo sigan en redes, menciona lo siguiente. Antes de involucrarte en tu zona de influencia y en tener el trabajo que tú quieras, primero asegúrate, ¿sí? Primeramente asegúrate de tener una clara visión de lo que tú quieres. No lo dejes el trabajo todavía, ¿sí? Manténlo. Pero haz crecer tu sueño, haz crecer tu meta y tus objetivos. Cuando tus objetivos, tus metas y el trabajo que estás haciendo sean más grande, en ese momento estás libre para poder dejar el trabajo que en este momento tienes. O sea, ir trabajando de poco a poco, ¿no? Para de pronto, ¿no? De golpe, no de una, dejar mi trabajo y dedicarme a lleno a lo que realmente me gusta. Pero a eso yo le asemejo, ¿no? De que muchas veces decimos, no, que cuando yo tenga esto, cuando acabe de pagar mi carro, termine de cancelar mi casa o cuando se termine la pandemia, ahí voy a hacer esto, aquello, o ahí por fin voy a ser feliz. Pero cuando realmente llega ese momento y de pronto no sucede lo que pensabas. Entonces, ahí es donde es la felicidad, Miguel, de que debemos aprovechar de lo que hoy tenemos, o sea, cambiar la mentalidad, a valorar lo que tenemos para ahí ser feliz. Claro, y bueno, mencionando lo que tú decías, tendrían que hacerte esta siguiente pregunta. ¿Qué hicieran si no tuvieran miedo? Entonces, cuando tú te haces esa pregunta, es una pregunta que te va a llevar a una realidad y te va a llevar a otro nivel. Y te cuento, el ser feliz es ser valiente, es tomar decisiones a pesar de los riesgos. Me encanta una definición de ser feliz. Es como lanzarte de un avión sin paracaídas y en el transcurso que vas cayendo, estás armando el paracaídas. Por eso muy pocas personas lo logran. Darnos unos ejemplos de la vida real, de perder el miedo para ser feliz. ¿Cómo qué? Te podría decir un ejemplo, gente que tomó la decisión de, un ejemplo, nuestros padres. Nuestros padres tomaron la decisión de realmente darnos la vida, ¿sí? Empezar a hacernos crecer, cuidarnos, protegernos. Y realmente ellos, al principio, no fue fácil para ellos, pero realmente lograron obtener su sueño. Muchos emprendedores realmente lo han hecho eso. Gente que ha cambiado la vida, gente que cambia la tecnología mismo. En los smartphones, todo llegó por gente que tomó esa decisión. Steve Jobs. Steve Jobs tomó la decisión realmente de qué. De llevar la tecnología a nuestras manos. Y así lo logró. Lo dijeron que estaba loco, pero realmente no estaba loco. Realmente estaba en la posición correcta porque eso es lo que se tiene que hacer cuando realmente uno quiere ser feliz en esta vida. Realmente gente exitosa, famosa, ha tenido que pasar por estas incertidumbres, se podría decir, de que si dejo de hacer esto y me dedico a lo que realmente me gusta, ¿será que lo logro? Y de pronto, en muchas ocasiones fracasaron, tuvieron que tener varios intentos para finalmente llegar a la meta deseada. Pero ahí está la frase, ¿no? El que lucha persevera, el que vence lo alcanza. ¿Qué opinas de esto, Miguel? Sí, realmente el perseverar realmente lo es todo, pero no podemos perseverar si no cambiamos. No se olviden de la primera, ¿sí? Que es cambiar su mentalidad. Entonces tenemos que cambiar nuestras creencias. Y para cambiar tus creencias es la forma en la que tú pienses. Es muy importante y también hablábamos de tu zona de influencia, que es tu pasión. También hay que incluir lo que es tu talento. Cada persona tiene talento, Gaby, ¿sí? Ninguno no ha nacido sin talento. Entonces una de las cosas que a veces pasa por descuido, por distracción, realmente tú no conoces tus talentos, pero tú tienes talentos. El momento que tú empieces a identificar tus talentos es el momento en el cual tú vas a empezar a encontrar tu zona de influencia. ¿Por qué? Porque tu zona de influencia es la intersección de tu pasión y de tu talento. En realidad todos, todos los seres humanos tenemos talento y muchas veces no lo podemos descubrir porque no nos atrevemos. Porque como tú nos decías, Miguel, el miedo. Tenemos miedo y si me sale mal y si quedo mal, bien. O sea, nos cuestionamos. Pero debemos atrevernos. Obviamente cosas buenas, ¿no? Cosas que no nos traigan consecuencias negativas. Sí, es lo que tú acabas de decir, Gaby, que no tengamos cosas negativas. Y siempre, sí, en la vida para ser feliz hay que correr riesgos. No se olviden de conocer su zona de influencia, que conozcan su pasión y que conozcan su talento porque eso les va a llevar a la grandeza. Y sobre todo, la vida es muy corta, pero una vida sin significado, sin realmente poder aportar, cuidar y sobre todo ser la persona que tú tienes que ser, ser la mejor versión de ti. Realmente eso creo que es lo que no te puedes perdonar nunca. Así que, por favor, vamos adelante, sí, a seguir todo, por favor. Debemos intentarlo, ¿no? Porque en el intento nos vamos a dar cuenta sí o no. Pero, como te decía, Miguel, me gustaría de que nos hables un poquito de ti, que nos des tu testimonio. Porque tú eres un hombre muy soñador, un hombre muy objetivo. Y como lo decía anteriormente, si es que fracasamos en la primera, en la segunda igual, pero lo seguimos intentando. Yo sé que tú eres un hombre de perseverancia, un hombre que ha sido constante para cumplir tus sueños. Háblanos de ti, Miguel. Bueno, yo estoy acá en La Tacunga ya 10 años. Realmente amo esta ciudad. Yo he dicho muy claramente a mis padres, a mi familia, que si es que ya no puedo estar acá, si algún rato ya me toca partir, ¿sí? Tienen que enterrarme aquí en esta linda ciudad, La Tacunga. No soy de acá, de La Tacunga, pero realmente me siento más latacungueño que cualquier persona porque realmente aquí se me abrieron los caminos. Realmente conozco a mucha gente maravillosa como a ti, Gaby. Muchos amigos, muchas personas realmente a mi alrededor que me han contribuido para ser mejor. Siempre en la vida tengo una palabra de esperanza. Me gusta ayudar, me gusta contribuir con la gente. Y creo que todo es posible en esta vida, que cada persona es valiosa porque todos somos únicos y perfectos. Así es. Después de la pausa retornamos con Cotopaxia Live. Generamos productos que conectan las emociones, creando vínculos y construyendo comunidad. Convertimos tus ideas en un producto sensacional, basándonos en tus objetivos e intereses. Dando a conocer tu marca, emprendimiento, negocio, turismo, salud y más. Lo que tú necesites, nosotros lo creamos. Apuéstale a lo profesional. ¡Contáctanos! Al oriente del conjunto habitacional La Calerita. Tras la casa de hacienda La Calera, declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Y con más de 200 años de historia, sin haber sido afectada por la erupción del volcán Cotopaxi del año 1877, se encuentra la urbanización San Rafael, zona con permiso municipal para construcción de viviendas, a tres minutos del mercado mayorista, donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad. Con lotes desde 300 metros cuadrados, cableado subterráneo, áreas verdes y recreativas. Entrega de escrituras inmediata. Comunícate ahora al 0992042869. Invierte sin temor. Urbanización San Rafael. Tu futuro comienza aquí. Lugares turísticos de la Parroquia La Victoria. Cuna del Alfarero. Identifica la Parroquia La Victoria, conocida a nivel nacional e internacional, por la producción de objetos de barro y cerámica. La Parroquia Rural La Victoria está ubicada a 15 minutos del centro de Pujilí, denominada Cuna del Alfarero. Es una de las parroquias más antiguas del cantón, donde se puede observar de las manos de los artesanos, la elaboración de la cerámica y artesanías en barro. La Guapacha te canta. Alfarero victorense. Gracias por seguir en nuestra sintonía y vamos a tocar el último punto para cómo ser felices y ser más que vencedores en todo lo que emprendemos. Y este último punto se refiere a desarrolla tu habilidad de alto valor. Desarrolla tu habilidad de alto valor. ¿A qué nos referimos con esta frase, Miguel? Bueno, para construir tu habilidad de alto valor vamos primero a identificar tu pasión. Tú tienes que identificar lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te carga de energía. Te apasiona, por ejemplo, el deporte, te apasiona la música, te apasiona las finanzas. Entonces tú ya lo identificas. Lo segundo es que tú tienes que descubrir realmente tus talentos. Eres bueno para las finanzas, para la administración, eres educado, eres perseverante, eres puntual. A esa intersección lo llamamos tu zona de influencia. Pero para desarrollar tu habilidad de alto valor tienes que buscar cómo darle valor a tu zona de influencia. Es como un ejemplo, puedo decirte, Gaby, a ti te encanta la televisión, te gusta, te apasiona. Y la forma de que tú das valor a eso es contribuyendo con la gente con este hermoso programa. Muy interesante saber que cuando usted descubre para qué es bueno, pueda utilizarle en beneficio de los dos más poseídos. En este caso es mejor dar que recibir. Miguel, ¿cómo tú haces de que tus profesiones, de que tu talento pueda ayudar a la gente? Te cuento, Gaby, que al momento de que uno descubre su zona de influencia, todo lo que yo les acabo de mencionar es algo vivido, practicado y comprobado que funciona. En este momento estamos transmitiendo algo que te va a funcionar en la vida para que tú seas feliz. Para que tú seas feliz, encuentra tu pasión, tu talento y descubre cómo le puedes dar valor a eso. Lo que yo he hecho es lo siguiente. Me he puesto algunos negocios, algunas cosas en mi vida que me han permitido a mí tener ingresos. Y mediante esos ingresos que yo tengo, haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, yo puedo ayudar a las demás personas. Estoy completamente seguro que la gente que ayuda a las personas es gente que realmente es feliz consigo misma. Es feliz consigo mismo, ayudando a las personas que más lo necesitan. Y de pronto en tu pensamiento algún momento no te pasó y dicen, no, pero si no he ganado mucho, ¿cómo voy a dar? ¿No te ha venido ese pensamiento? La ganancia no la mido yo por el dinero que tengo, la ganancia yo no la mido por las posesiones. La ganancia yo la mido porque cuando veo una sonrisa, sé que esa persona está bien. Creo que esa es mi felicidad y es mi anhelo. A veces suele pasar que realmente lo tenemos en nuestra vida, ¿sí? Tenemos que ser agradecidos, podemos darnos cuenta que basta con tener aire para vivir, basta con tener un cuerpo, una casa, basta con tener una taza de café para servirnos, para sentirnos agradecidos. Y cómo no poder contribuir con la gente realmente necesitada. Y me encanta realmente poder ayudar a las personas. Y ahí nos damos cuenta que es mejor dar que recibir y al momento de desposeernos de cosas que también Dios nos bendice, darles a las personas que lo necesitan, vamos a tener su recompensa. De pronto no puede ser aquí en la tierra, pero sí en el cielo. Claro, y como tú mismo dices, Gaby, es mejor dar que recibir y les podría decir lo siguiente. Mucha gente a veces da porque piensa que se va a quedar sin nada, pero te cuento que eso no, no pasa. Cuando tú das, vas a recibir más. Créeme, vas a recibir más por completo. Si tú eres capaz de dar un dólar, vas a recibir diez veces más de lo que tú estás dando. No solo lo vas a recibir en dinero, sino lo vas a recibir en buena aventura. ¿Por qué hay personas que les cuesta dar, que incluso tienen, no? Son de posibilidades y de pronto por ahí dicen, no, es que cómo voy a desperdiciar, que cómo voy a dar. ¿Qué decirles de aquellas personas? Realmente podríamos entenderlas porque todo parte desde la primera parte que estábamos hablando del programa. Son sus creencias, es su mentalidad. Entonces, si es que ellos no cambian su mentalidad, sus creencias, ellos nunca van a tener la oportunidad de dar. Y nunca van a dar. Nunca van a poder tener ese privilegio de poder ayudar a las personas y poder contribuir. Y te cuento, no hay un caso de dos personas que fallecieron casi al mismo tiempo, en Estados Unidos. El uno era una persona famosa, una persona muy reconocida, un escritor, sí. Le decían que era el asesor de los presidentes, inclusive hasta le hicieron una estatua. Pero había otra persona, sí, que nunca llegó a tener una casa, nunca llegó a tener una familia. Esta otra persona se dedicaba a ayudar a la gente indigente, daba de comer, sí, todo lo demás. Los dos fallecieron. En la primera persona que te cuento, Gaby, que falleció, la persona que tenía mucho reconocimiento, mucho poder, sí, que era una persona reconocida en Estados Unidos, fue su chofer y una hija, sí, nadie más a su entierro. Y es que con la otra persona quedaba de comer a la gente indigente, que nunca tuvo una casa, que nunca tuvo tal vez un carro, que toda su vida se dedicó a servir a la gente. Explotó realmente ese funeral. Hubo tanta gente que el servicio hasta duró ocho años. ¿Quién fue más exitoso? ¿Quién fue más rico? ¿Quién fue más feliz? La segunda persona, la que se dio con todo lo que tenía, no sé si era poco o mucho, pero lo que pesaba era su intención. Y ese es el objetivo de este programa, darles a conocer que usted puede ser esa mano amiga, ese aliciente para muchas personas que hoy lo necesitan. Después de la pausa, retornamos al bloque final. VTV Producciones VTV Producciones Expertos en la transformación de ideas creativas en contenido multimedia. Generamos productos que conectan las emociones, creando vínculos y construyendo comunidad. Convertimos tus ideas en un producto sensacional, basándonos en tus objetivos e intereses. Dando a conocer tu marca, emprendimiento, negocio, turismo, salud y más. Lo que tú necesites, nosotros lo creamos. Apuéstale a lo profesional. ¡Contáctanos! Al oriente del conjunto habitacional La Calerita, tras la Casa de Hacienda La Calera, declarada Patrimonio Cultural de la Nación y con más de 200 años de historia sin haber sido afectada por la erupción del volcán Cotopaxi del año 1877, se encuentra la urbanización San Rafael, zona con permiso municipal para construcción de viviendas, a tres minutos del mercado mayorista, donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad, con lotes desde 300 metros cuadrados, cableado subterráneo, áreas verdes y recreativas. Entrega de escrituras inmediata. Comunícate ahora al 0992-0428-69. Invierte sin temor. Urbanización San Rafael. Tu futuro comienza aquí. Lugares turísticos de la Parroquia La Victoria. Cuna del Alfarero. Identifica la Parroquia La Victoria, conocida a nivel nacional e internacional, por la producción de objetos de barro y cerámica. La Parroquia Rural La Victoria está ubicada a 15 minutos del centro de Pujilí, denominada Cuna del Alfarero. Es una de las parroquias más antiguas del cantón, donde se puede observar de las manos de los artesanos, la elaboración de la cerámica y artesanías en barro. Continuamos en Cotopaxi al aire, en su segmento es mejor dar que recibir. Y en efecto, lo que nos decías en el bloque anterior, Miguel, realmente tiene mucho valor y significado, en virtud de que encontramos la razón del por qué vivimos, del por qué existimos aquí en la sociedad. De pronto no para acumular riquezas, porque el dicho ya tan trillado es no, que si te mueres nada te llevarás. Pero si te mueres y dejas una semilla sembrada en el corazón de varias personas, de pronto no puede ser con grandezas, pero sí con un gesto amable, con una sonrisa. Y si tienes la capacidad de darles de comer, de darles de vestir, realmente eso se queda aquí en el universo y se plasma y va contagiando a los demás. Sí, bueno, algo también que te podría decir, Gaby, es lo que aprendí en esta pandemia y que realmente me dejó muy marcado, que justamente hablando acerca de riqueza, porque muchas personas piensan que la gente rica es gente que tiene bastante dinero, que tiene bastantes propiedades, gente que viaja unas tres veces consecutivas a Estados Unidos, sí que tiene buenos carros, pero realmente yo me di cuenta que frente a la circunstancia que yo tengo y lo que yo he visto en las calles, yo he visto en las personas, realmente yo la paso mejor que ellos. Me di cuenta que soy rico, soy rico porque tengo un celular, soy rico porque tengo un techo donde vivir, soy rico porque tengo que comer, porque no estoy pasando tan mal como las otras personas. Entonces realmente si soy rico, sí tengo para dar y estoy completamente seguro que tú que me estás viendo en este momento por la televisión, eres rico porque tienes un televisor, porque tienes energía eléctrica, tienes internet, así que no te niegues al poder contribuir, ayudar a las personas que necesite. Tal vez tienes un vecino, tal vez tienes un amigo, ¿qué tal si le vas a dejar una librita de azúcar, una librita de arroz? Tal vez te lo va a agradecer muchísimo. Y ese es el objetivo, esa es la idea, de que lo que tengamos podamos dar. Porque tú no sabes si a la vuelta de la esquina alguien de tu familia, alguien de algún ser querido, también lo va a necesitar, pero lo que tú sembraste en un momento será retribuido para la persona que tú más amas. Y eso es lo que suele suceder, muchas veces hacemos el bien y es lo más importante, muchos hacen el bien y dicen que nadie me vea, que nadie me conozca, pero de pronto Dios te va a recompensar con el ser querido, con la persona que tú más amas. Sí, también partiendo de lo siguiente, Dios puso en nuestro corazón el deseo y el anhelo de siempre sentir algo, amor, y realmente a veces el amor no está muy bien puesto en el lugar, en el sitio, como tiene que ser, porque realmente tú demuestras amor cuando tú sirves, cuando tú das, más que cuando tú recibes. Así es, Miguel, yo te agradezco por habernos acompañado en el segmento Es Mejor Dar que Recibí, sobre todo con un mensaje de victoria, un mensaje aliciente para todos los que nos están escuchando. Gracias a ustedes por habernos sintonizado en Cotopaxia al aire, en Es Mejor Dar que Recibí. Gracias.